y hola gente youtube cómo están espero que estén bastante pero bastante bien aquí en este nuevo vídeo te muestro cómo obtener token 2021 para intercambiar skin completamente gratis y también te muestro cómo obtener todos estos premios completamente gratis estos cuatro premios que serían la tarjeta de cambio nombre la tarjeta nivel 8 también las 5 salas y la skin viajeros del tiempo así que si te interesa quédate guía comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes cómo participas suscríbete al canal comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios estarías participando y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete actúa esa campanita deja tu like y comenta salud a mi válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeo freefayer todos los días por así continuando con el vídeo no va por la sección de eventos y por aquí estaría un evento de año nuevo por aquí lo vamos a ver con un token del 2021 se va a poder intercambiar skin completamente gratis con tan sólo 60 token del 2021 se va a poder canjear cualquiera de estas de skin por aquí te voy a mostrar todas las skin para que puedas ver sus atributos obviamente comenzamos con esta primera que sería la carrojo flameante y tendría como atributos un punto de daño y un punto de rango la verdad que está súper épico para aquellas personitas que no tienen ninguna esquina con el vídeo con este skin de scar maremoto que está demasiado épico que tendría como atributos dos puntos de precisión vamos con la mp 40 con atributos un punto de daño y un punto de cargador que está demasiado épico y por aquí vamos con la siguiente skin que sería de la m4 que tendría como atributos dos puntos de velocidad de disparo te la recomiendo este skin si tú aún no obtienes ninguna de ellas y por aquí vamos con la m10 14 que tendría como atributos velocidad de recarga no está muy recomendada este skin continuamos con el skin de ump que tendría como atributos dos puntos de rango también está demasiado épica este skin de ump y por aquí también vamos con las famas que tendría dos puntos de precisión obviamente si tú usas precisión mira recomendadas a este skin y por aquí vamos con la penúltima skin de m60 que tendría como atributos veloce y de disparo más un punto de rango está demasiado épico vamos a ver acá abajo en la caja te comentar cuál de estas skin vas a elegir como primer skin porque creo que se va a poder elegir más de una skin y por último tenemos este skin de p90 que tendría como atributos dos puntos de velocidad de recarga como se va a poder obtener estos token del 2021 la verdad que está muy fácil gente obtener estos token por aquí nos vamos por la sección de bulla del año nuevo y como puede estar viendo por hacer bulla una vez cinco veces y diez veces nos estarían dando hasta 50 token del 2021 y hacer bulla es muy fácil en duelo de escuadra vas por en modo clásico en duelo de escuadra si vas a hacer bulla muy fácil hasta los 10 bulla y por aquí también desafíos de año nuevo por asistir a un amigo por revivir a un amigo ya sea en modo clásico en dúo o en escuadra vas a poder completar esa misión y también por hacer mil de daño ya sea en modo clásico en clasificatoria por destruir un vehículo por jugar una partida y por hacer un bulla en duelo de escuadra clasificatoria obviamente en duelo de escuadra clasificatoria por ahí te vas con sus compañeros y por ahí vas a hacer bulla muy fácil todas estas misiones se estarían restableciendo diariamente para nuevamente volverlas a cumplir y así obtener más token del 2021 este evento está comenzando a partir de hoy día 28 hasta el primero de enero obviamente si tú logras obtener más de 60 tokens vas a poder canjear más de una skin obviamente si por ahí te quedas tan solo en 60 token vas a poder canjear tan solo una skin y por aquí nos vamos por la sección de anuncios y por aquí garena free file ya lo confirmó que estarían llegando estos cuatro premios que puso en su publicación de facebook estarían llegando completamente gratis tan solo tenemos que iniciar sesión el primero de enero para obtener la skin viajeros del tiempo la tarjeta de cambio de nombre las cinco salas y también la tarjeta del personaje nivel 8 obviamente completamente gratis tan solo por iniciar sesión el primero de enero y también el primero de enero estaría llegando el nuevo bermuda 2.0 estaría del 1 hasta el 10 de enero encuentras disponible en el centro de descargas obviamente ya puedes descargarlo anticipadamente y también el primero de enero estaría llegando una nueva melet que sería una osa así que está demasiado épica y también dice recolecta tokens sellos de sakura intercambio por increíble aspectos de tablas obviamente serían tablas de ser y por aquí estarían viendo un calendario pero esto sería calendario de año nuevo pero de otra región obviamente por ahí también muestra tablas quizás esas mismas tablas estén llegando aquí a la región de la tan obviamente también por ahí muestra con más skin obviamente completamente gratis además de esas tablas creo que va a haber mochilas y también tickets para look royal en más detalles más adelante aquí en el canal cuando ya llegue de forma oficial así que si tú no quieres perder toda esa información suscríbete al canal activa la campanita deja tu like comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo ah